Queridos estudiantes de grado segundo, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra clase de religión. Me da mucho gusto poder llegar a ustedes por medio de esta presentación para ver un tema más de nuestra clase de religión en grado segundo. Ok, bienvenidos nuevamente. Esta clase comprende la semana de julio 13 a julio 17. Un saludo muy especial de parte de la profe Yolanda Ordús y quien les habla la profe Melisa Gutiérrez. Vamos a comenzar. En esta clase vamos a ver un poco acerca de las parábolas. Ya en clases anteriores hemos analizado algunas parábolas y esta semana vamos a hablar de la parábola del sembrador. Es una parábola muy importante. Ok, entonces no sé si ya la han escuchado. Este era un hombre que regó unas semillas y resulta que las semillas fueron cayendo en diferentes direcciones. Dependiendo del terreno de donde cayeron estas semillas hubo un fruto o un resultado. Entonces, unas de las semillas cayeron al lado del camino donde el sol las secó, donde los pájaros se las comieron. Entonces pues no germinaron, no crecieron y no dieron fruto. Ok, otra parte de las semillas cayó entre espinos y cardos. O sea, la mala hierba. Y esta hierba mala pues prácticamente se comió las maticas que lograron salir de estas semillas. Vamos a ver qué pasó entonces con otra parte de las semillas. Una buena parte cayó en tierra buena y dio fruto. Crecieron y dieron fruto. Entonces, recordemos queridos estudiantes que Jesucristo cuando estuvo en la tierra Él hablaba por medio de parábolas. Las parábolas eran historias en las cuales se utilizaba mucha simbología. Símbolos que vamos a ver sus significados. ¿Sí? En esta pequeña historia de un simple sembrador, de una semilla, de un terreno y de un fruto hay muchos significados. Ok. Entonces, vamos a empezar con el primero. El sembrador. ¿Qué quiere decir el sembrador? ¿O qué significa el sembrador? El sembrador es la persona que comparte la palabra de Dios. Ok. Si nosotros conocemos a alguna persona que enseña la palabra de Dios, esa sería la persona que sería el sembrador. ¿Sí? Quienes llevan el mensaje del evangelio y el mensaje de Dios a las demás personas. Ese es el sembrador. ¿Qué otro elemento tenemos en nuestra historia, en nuestra palabra? Pues la semilla es como la protagonista de nuestra historia, ¿no? Y la semilla es el mensaje o la palabra de Dios para todos los hombres. Eso es la semilla. ¿Ok? Veamos a ver qué otro elemento encontramos en esta historia. Tenemos los cuatro terrenos. Entonces, estos cuatro terrenos son cuatro tipos de personas y la forma o la manera en las que ellos reciben la semilla que es la palabra de Dios. ¿Sí? O cómo están en el momento de recibir ese mensaje. Y si ese mensaje, o sea la semilla, va a dar fruto en ellos o no. Entonces, las semillas primero cayeron junto al camino. ¿Sí? Las que se las comieron los pajaritos. Entonces, esto quiere decir que algunas personas escuchan la palabra de Dios, pero muchas veces tienen muchas dudas en su corazón y eso no deja que la semilla, que la palabra, el mensaje de Dios, dé buen fruto en estas personas. ¿Ok? ¿Qué otro terreno teníamos? Teníamos cuando las semillas cayeron sobre las piérdidas o los cardos. Entonces, son personas que pueden recibir la palabra con mucho ánimo. ¿Sí? Y esa semillita puede empezar a germinar, pero no le dedican tiempo para que esa semilla coja buenas raíces y para que realmente viva, ¿no? Eso es, junto a las rocas. Entonces, hay esas mismas de las rocas cayeron también entre los espinos. Entonces, ¿qué pasa con las personas que se asemejan a los espinos? Pues son personas que escuchan ese mensaje de Dios, de Papá Dios, pero que se distraen de muchas otras cosas, entonces es más importante el trabajo, son más importantes los amigos, es más importante otras cosas, pero no dedicarle tiempo a Dios. Entonces, las cosas del mundo son más atractivas y esa semilla no puede, no puede crecer y no puede dar un buen fruto porque no hay un terreno apto. La semilla en buena tierra. Esto es muy importante. Esta persona que es mi tierra buena, son personas que oyen el mensaje de Dios, lo aceptan, ¿sí? Se toman el tiempo para estudiar la palabra de Dios y pueden llegar a comportarse de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces, esta persona produce buenos frutos. Lo que nosotros hemos estado hablando en otras clases en cuanto a obedecer los mandamientos, en cuanto a ayudar a los demás, a ser compañeristas, a respetar y amar al prójimo. Todos esos son frutos de que la semilla ha entrado en nuestro corazón y está dando buen fruto. ¿Ok? Entonces, chicos, voy a hacer aquí un pequeño resumen. Más o menos queda así la parábola del sembrador. Siendo la semilla, la palabra de Dios, caen junto al camino y otras cosas se llevan a esa semilla, otras distracciones. Cuando queda entre pedregales, entonces, miren aquí las raícitas, no pueden como ahondarse, no pueden coger fuerza esas raíces. Sabemos que las raíces son la fuerza de una planta, ¿no? Entre los espinos, pues los espinos van a ahogar a la plantica y no la van a dejar crecer y en buena tierra pues va a crecer y va a dar un buen fruto. Entonces, los pedregales creen por algún tiempo, la matica alcanza a crecer un poquito pero está muy débil y se muere. ¿Ok? Entonces, estos cuatro momentos son muy importantes porque aquí es donde empieza el significado de la parábola. El significado es, si yo soy una tierra junto al camino, que la palabra de Dios llega a mí y otras cosas se la llevan. ¿Será que yo soy la tierra de los pedregales donde la palabra de Dios crece un poquitico pero no es lo suficientemente fuerte para dar buenos frutos? ¿O soy una tierra con espinos que ahogo la palabra de Dios y no dejo que crezca en mi corazón? ¿O soy buena tierra en la cual tengo buenas raíces de la palabra de Dios, donde la palabra de Dios da fruto y yo puedo demostrarlo cuando amo a mi prójimo cuando cumplo los mandamientos de Dios? ¿Listo? ¿Listo? Entonces, la pregunta del día de hoy es ¿Qué clase de tierra eres? ¿Qué clase de tierra soy para que la palabra de Dios crezca o no crezca en mi corazón y yo pueda dar buenos frutos de acuerdo a esta palabra? ¿Sí? Chicos, espero que podamos analizar esto y podamos discutirlo en clase, podamos llegar a saber qué tipo de tierra somos y si no estamos en buena tierra podamos mejorar y podamos llegar a ser buena tierra. Nos vemos en clase, espero que les haya gustado la historia y vamos listos para clase, ¿ok? La idea es que tengamos una semillita, una semillita, lo que ustedes quieran en clase y vamos a hacer un ejercicio bastante interesante. Un abrazo mis amores, los dejo, que Dios los bendiga, nos vemos en clase, bye bye.